en los pasados días reapareció en las redes sociales el cantante manny montes y muchos se preguntaban qué había ocurrido con manny montes ya que éste había desaparecido en este vídeo el cantante manny montes explica la situación la cual ha estado atravesando primero que nada quiero darle gracias a dios por regalarnos un día más no importa cuál sea la circunstancia adversa que cada uno de nosotros estemos pasando también quiero darle gracias a cada una de esas personas que se tomaron el tiempo para enviarnos sus mensajes de apoyo en medio de todo este proceso que estamos pasando tan difícil gracias a cada persona que hizo un gran sacrificio un esfuerzo en bendecirnos y enviarnos una semilla que ha sido de mucha bendición en medio de este proceso estamos estamos atravesando un tiempo difícil pero seguimos creyendo a la dios toda esta semana hemos estado de cita en cita y la realidad es que estábamos esperando tener mejores respuestas de cada uno de los doctores de los especialistas pero aún pues nos tienen como que en esa incertidumbre que realmente créanme que se espera pero aún seguimos detrás de todo esto creyendo a la dios que dios está en control así que nada le pedimos que no nos suelten sus oraciones la esposa de mani montes si omara atraviesa una condición que aún los médicos no han podido encontrar y aunque tienen una sospecha aún no está diagnosticado el cantante mani montes ha estado en los pasados meses cuidando de su esposa si omara y también de sus hijos y dado a los altos costos de los deducibles y de los hospitales mani montes ha abierto una cuenta de go fund me así que estamos comprometidos a regar la voz y ayudar a este ministerio que ha sido de mucha bendición a tantos jóvenes y adultos dejaremos en la descripción de este vídeo los enlaces que te llevarán al lugar donde puedes hacer tu aportación recuerda que si quieres promocionarte en este canal tienes que enviarnos un correo electrónico a margaretperestv arroba gmail punto com amigos y esto ha sido todo por el día de hoy recuerda seguirme en mis redes sociales en instagram margaretperestv y suscribirte a este canal enciende la campana de notificaciones y hasta un próximo vídeo no